Hola, ¿has pensado alguna vez cómo se transmite el impulso nervioso a través de las neuronas de nuestro cuerpo? Pues eso es lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy sobre el impulso nervioso. Así que nada, no os hago esperar más, que vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver dónde se da ese impulso nervioso. Es decir, vamos a ver en qué zona de la neurona tenemos que fijarnos para ver este detalle. Entonces, aquí tenemos nuestra neurona con sus dentritas, su soma y aquí un axón. ¿De acuerdo? Pues en ese axón vamos a ver una pequeña ampliación de... Y gracias a esta ampliación vamos a ver qué está pasando. Lo primero que tenemos que identificar en este diagrama para entender algo es que esto es un diagrama del estado inicial de la neurona. Es decir, cómo voy a encontrar esa neurona antes de haber sido estimulada, es decir, antes de iniciar un impulso nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fotografía del estado inicial. Bueno, vamos a ver qué fuera... ¿De acuerdo? Bueno, esto de aquí es la membrana plasmática, o está representada la membrana plasmática de esa axón. La membrana plasmática va a ser la parte de la célula, en este caso de la neurona, más importante para el impulso nervioso. Porque gracias a sus propiedades, es decir, es semipermeable, hay algunas sustancias, hace de barrera... Pues gracias a eso vamos a encontrar que va a ser capaz de generar una diferencia de potencial. Es decir, va a una diferencia de cargas, va a crear un potencial. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es que externamente hay una abundancia de cargas positivas, mientras que por el contrario, internamente hay una abundancia de cargas negativas. Si esto queda claro, vamos a entender que por esa diferencia de cargas se crea un potencial llamado de reposo con un valor de menos 70 milivoltios. Que eso va a ser el dato fundamental antes del inicio del impulso nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un potencial, igual que una pila tiene una diferencia de potencial, una diferencia de cargas, pues aquí es más o menos parecido. Lo que pasa es que todavía no ha habido movimiento de estas cargas, un movimiento grande que haya generado un cambio en la polaridad de la membrana. Bueno, vamos a ver de dónde vienen esas cargas. Lo primero, vamos a fijarnos en los cationes, ¿de acuerdo? Y nos tenemos que fijar en ello para entender por qué están ahí. Lo primero que vemos es que externamente hay una abundancia de cationes sodio. Esos cationes sodio son importantes, están fuera, externamente a la neurona y es lo que genera esa abundancia de cargas positivas externas. Por el contrario, internamente voy a tener una abundancia de cationes otasio. Lo que pasa es que en comparación, fuera hay muchas más cargas positivas que dentro. Por eso, la predominancia de cargas positivas se da externamente. ¿Por qué dentro, habiendo cationes potasias, no hay carga positiva también? Por una sencilla razón. Y es que dentro hay predominancia de aniones, es decir, cargas negativas, internamente. Entonces, ¿qué confiere o qué da esas cargas negativas? Pues, sobre todo, mayoritariamente, el anión fosfato, que este anión está en altas concentraciones en el interior, en el citoplasma. Y eso hace, fijaros en que tiene tres cargas negativas, hace que una alta concentración de estos aniones, pues, hagan que haya una predominancia grande de esas cargas negativas. Pero también tenemos otros compuestos, como, por ejemplo, las proteínas, con predominancia de cargas negativas, y algunos ácidos orgánicos que también dan o confieren esa carga. Por lo cual, en el interior tenemos predominancia de cargas negativas. Vale, ¿cómo es posible, cómo es posible que fuera, habiendo cargas, tantas cargas positivas y dentro tantas cargas negativas, no vaya las cargas negativas a favor de gradiente hacia el interior para igualar las cargas? Que eso sería lo normal, habitual, ¿vale? En cualquier sistema normal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la membrana plasmática es totalmente impermeable a los cationes sodio, y por lo tanto estos cationes sodio no pueden entrar dentro. Vale, ahora bien, ¿cómo es posible, entonces, que estos cationes potasio estén en el interior? Vale, esto es un poco más complicado, pero vamos a explicarlo brevemente, subverróneamente. Vale, recordad, la membrana plasmática es una membrana semipermeable, es decir, permite el paso de determinadas sustancias y el trasmón. Ya hemos visto que no permite el paso del sodio hacia el interior, pero dentro podría haber sodio también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto sodio fuera? Pues porque tenemos en esa membrana, recordad hacer el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, en ese mar de lípidos, de vez en cuando hay proteínas, y esas proteínas tienen algunas funciones. Esas funciones, algunas veces, consisten en permitir o transportar otras sustancias. Es decir, se crean proteínas canal, ¿vale? Proteínas que permiten el paso a sustancias más grandes, de sustancias con polaridad, o de sustancias hidrofóbicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso tenemos una serie de proteínas que lo que van a hacer es coger estos sodios, ¿vale? El sodio que tenemos interiormente ahí, ¿vale? Lo va a sacar fuera contra gradiente. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esta proteína haga esto? Bueno, se llama bomba sodio potasio. ¿De acuerdo? Entonces va a hacer una cosa interesante. ¿Vale? Va a sacar sodio fuera contra gradiente. Y siempre que hago algo contra gradiente, significa gasto energético. Es decir, esta proteína necesita gastar energía. ¿Cómo lo va a hacer? Pues utilizando nuestro famoso ATP, adenosine trifosfato. Recordad que esta es la molécula energética que utilizan los seres vivos, ¿de acuerdo? Y cuando este sodio va a ser transportado fuera, el ATP se une a la bomba sodio potasio y debido a la refosforilación del primer grupo fosfato, va a conseguir esa energía. ¿De acuerdo? Entonces, C de forforilación del primer grupo fosfato, se obtiene la energía suficiente para bombear el sodio hacia afuera. Pero a cambio, a cambio, esa bomba sodio potasio va a coger potasio de fuera y lo va a introducir dentro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso pase, los potasios van a ser introducidos en el citoplasma y los sodios van a ser expulsados fuera. Todo ello contra gradiente y con gasto energético. ¿De acuerdo? Por eso yo tengo tanto sodio fuera y tanto potasio dentro. Vale. Entendido hasta ahí. Entonces, esta carga negativa, ¿os acordáis que dijimos que era debido a la alta concentración de grupos fosfato? Fosfato, es decir, nos acordamos, ¿vale? ¿De dónde sale ese grupo fosfato? ¿Vale? Sale de dónde? De la de fosforilación del ATP a ADP. ¿De acuerdo? Luego este ADP se recupera a ATP una vez más, mediante la fosforilación y volvemos a tener esa energía disponible. ¿De acuerdo? Para seguir todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo esta situación, yo voy a decir, que la membrana está polarizada. Es decir, tiene una polaridad y tiene un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando se cambia esta polarización. Es decir, cuando se inicia el impulso nervioso. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando esa membrana es excitada de alguna manera o de algún impulso eléctrico, químico o de otra índole o mecánico. ¿Qué ocurre con esa membrana? Lo que va a ocurrir es que, si yo hubiera visto en detalle esa membrana anteriormente, me diría que en todo ese mosaico fluido también había otra clase de proteínas que se encontraban cerradas. Esas proteínas son proteínas que habitualmente, cuando la membrana estaba polarizada, se encontraban cerradas. Y por eso no se permitía el paso de los iones sodio que estaban externamente, en la parte externa del axón. No se permitía el paso de ellos al interior. ¿Qué ocurre cuando recibe un estímulo de esta membrana? Pues que de pronto, de golpe y porrazo, todas esas proteínas que se abren de golpe. De manera natural, esas cargas positivas deberían ir a favor de gradientes, es decir, sin gasto energético. A favor de gradientes, ¿hacia dónde? Hacia donde las cargas son negativas predominantemente. Y eso es el interior del axón. De acuerdo, entonces lo que se da en este punto es que ya a los potasios que teníamos anteriormente dentro, como hemos visto anteriormente, además le vamos a añadir un mogollón de cationes sodio que están entrando de manera masiva al interior, gracias a que se han abierto esos canales especiales. ¿Qué ocurre en este punto? Pues que en ese punto se invierte la polaridad. Es decir, fuera voy a tener cargas negativas mayoritariamente, por el contrario, internamente voy a tener cargas positivas. Entonces, en ese tramo de lo que es el axón, vamos a decir que la membrana está despolarizada, siendo ahora el potencial de acción más 40 milivoltios. Es decir, hemos pasado de menos 70 a más 40 milivoltios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasaría en un inicio. ¿Qué pasa en lo demás? Bueno, pues una vez se inicia ese impulso nervioso, ¿qué ocurre justamente en el momento siguiente? Bueno, esto es decir que dura muy poquito, pero cuando ocurre, esta membrana, esta parte de la membrana que se ha despolarizado, se va a transmitir. Es decir, aquí ya vamos a hablar de transmisión del impulso nervioso. Vale, ¿qué ocurre posteriormente? Bueno, las zonas muy próximas a la zona que se ha polarizado, que se ha despolarizado, perdón, pues a esas zonas las proteínas canal que permiten el pase de sodio al interior se van a abrir porque están muy, muy, muy próximas y eso va a permitir el paso de iones sodio al interior. Entonces, lo que va a ocurrir es que, seguidamente, lo que va a ocurrir es que se va a introducir iones sodio dentro. De acuerdo, con lo cual el impulso nervioso se va a transmitir en esta dirección. Vale, ¿pero qué ocurre con la zona anterior, la primera, donde se ha originado ese impulso nervioso? Pues que, automáticamente, muy, 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 muy rápidamente, estas proteínas se van a cerrar, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya no va a haber más paso de sodio al interior. ¿Vale? Se cierran las proteínas que permiten el paso al interior, vamos a pintarlo aquí, es un poco mejor, ¿vale? Y además, no solamente eso, sino que además se van a abrir otras nuevas proteínas que van a permitir, voy a dibujarlos aquí en azul, que van a permitir el paso del potasio hacia afuera. Es decir, por aquí, bueno, perdóname, por aquí va a salir el potasio hacia afuera. K más, K más, y aquí igual, aquí el potasio va a salir hacia afuera, ahí lo tenemos. K más, K más, con lo cual, separa el flujo del sodio hacia el interior, y además el potasio sale hacia afuera. Con lo cual, ya estamos reduciendo esa carga negativa. Pero, ¿qué ha pasado con el sodio que está dentro y que sigue dentro porque se ha introducido anteriormente? Bueno, pues si nos acordamos de hace unos minutos, la bomba sodio-potasio va a empezar a eliminar sodios hacia afuera, como hacía al principio. Con lo cual, en breves instantes, en breves instantes, lo que voy a recuperar va a ser la polaridad de la membrana. Es decir, positivo fuera, positivo fuera y negativo dentro. ¿Vale? Con lo cual esta zona vuelve a estar polarizada. El siguiente tramo, le va a ocurrir lo contrario. Entonces, en el siguiente tramo, como está entrando sodio a casco porro dentro, ¿de acuerdo? Y no está saliendo potasio de alguna manera, pues aquí lo que va a ocurrir es que el siguiente tramo se va a despolarizar. Es decir, positivo en el interior y negativo en el exterior y negativo fuera. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, si ya estáis bien aquí en el diagrama, hemos avanzado en la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué ocurre en el siguiente tramo? Pues lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio, potasio sale fuera, sodio también, por bomba sodio-potasio. Pero, en el siguiente tramo, los canales de sodio se abren, se introducen y entonces así se crea una onda de propagación. Que es precisamente lo que conocemos como transmisión del impulso nervioso. Bueno, pues vamos a ver ahora qué modificaciones hay dentro de lo que son distintos tipos de acciones para favorecer este transmisor. Bueno, pues veamos qué ocurre cuando se propaga el impulso nervioso o qué mecanismo han encontrado las neuronas para propagarlo de una manera más eficiente. Bueno, pues lo que tenemos en la mayoría de los axones, ya sea que pertenezcan al sistema nervioso central o periférico, como ya hablamos en un vídeo anterior, vamos a encontrarlo muchas veces rodeados de bandas de mielina, una sustancia que es aislante eléctricamente. Entonces, ¿para qué esa sustancia aislante eléctrica está ahí realmente? ¿Cuál es la misión de la mielina? Pues la misión de la mielina es precisamente que en lugar de tener que transmitirse el impulso nervioso a lo largo de toda la continuidad del axón, lo que va a hacer es que la membrana, en los puntos donde la mielina, porque sabemos que las bandas de mielina no son continuas, y hay algunos puntos llamados nodos de Ranvier donde no se encuentran, en las cuales la membrana del axón queda libre. En esos puntos en concreto se van a acumular nuestras cargas actuales que hemos dicho anteriormente, y lo que van a hacer es, precisamente, que al evitar tener que recorrer tanta distancia, digamos que la transmisión del impulso nervioso sea saltatoria, con lo cual la velocidad de transmisión del impulso nervioso aumenta. ¿De acuerdo? Esta mielinización aumenta con la edad, los bebés tienen poco, por eso los movimientos que tienen no tienen esa botecidad fina, ayuda mucho al control, por ejemplo, del apartado locomotor, y un montón de otras cosas, de acuerdo, de otras funciones. Entonces, gracias a esta mielina, el impulso nervioso se va a transmitir más rápidamente. Bueno, lo último que me queda por explicar, es la ley del todo-nado. Entonces, ¿qué es eso? Pues básicamente, que yo voy a tener una neurona que está en reposo, como hemos visto, en el estar inicial, con menos 70 milivoltios de potencial, para que se inicie ese punto en el cual la membrana se despolariza, ya tengo que alcanzar un potencial de acción de más 40 milivoltios. Es decir, por debajo de esto, no voy a tener, no se van a abrir esos canales de sodio, y no se van a despolarizar. ¿De acuerdo? También me va a dar igual que esté por encima, o que esté por debajo, porque si sobrepasan los más 40 milivoltios, esos canales de sodio se van a abrir y se va a originar el impulso nervioso. Por eso se llama la ley del todo-nado. Tenemos que llegar a un potencial, un umbral de excitación para la neurona, porque si no, no va a generar un impulso nervioso. Esto ocurre también con órgano de los sentidos. Es decir, si no se alcanza 100 potenciales de excitación para los receptores sensoriales, pues tampoco van a generar una señal. Es decir, no la van a transmitir. Entonces, ¿qué ocurre luego? Pues lo que hemos dicho. La membrana se despolariza, luego vuelve otra vez, digamos, no llega a lo menos 70 milivoltios, porque incluso se vuelve más, digamos, más negativo al principio. Esto es lo que se conoce como preorefractario. Es decir, si en este mismo momento la neurona vuelve a percibir un estímulo químico, eléctrico, etc., que volviera a activar otra vez la emisión del impulso nervioso, mientras se encuentra aquí, no pasaría nada. Luego, este es el límite para la generación de nuevos impulsos nerviosos. Es decir, mientras la neurona está en periodo de refractario, no va a volver a enviar otro impulso nervioso, aunque reciba un estímulo. ¿De acuerdo? Una vez ya haya pasado, que esto dura muy poquito en el ser humano, la membrana se repolariza de nuevo y aquí ya sí podría originar un nuevo impulso. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo sobre el impulso nervioso, su transmisión, y bueno, espero que os haya quedado claro. Y nada, no dudéis en consultar el resto de vídeos y en seguir mi canal. Muchas gracias por estar ahí.